2 2 3 5 6 4 5 6 9 10 11 12 12 13 Ja 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 ja, hola a todo Youtube o por lo menos al 0, 0, 0, 0, 1% que mira mis vídeos. Esta vez después de mucho o sin hacer vídeos por la misma razón de siempre. La flojera. He traído un versus en mi opinión muy estúpido al principio pero por lo menos es original entre los loquenderos. Más horas más QVS o Karina del Tiempo, eso se me ocurrió porque son mis dos juegos favoritos, pero nunca me decido cual me gusta más, pero un día mientras jugaba en mi 64 me decidí por fin cual me gusta más. Pero antes de decirlo analizaré los dos juegos, hablaré de sus historias, jefes, etc. Primero Zelda o Karina del Tiempo que salió a la luz antes del Majoras. Este juego se basa en Link, si no lo conoces eres pelotudo, chupa chupa porongas chupa chupa que bien se escucha chup chup. Chupipot, chupipot, chupipot. O mierda en que estaba, o a a a a a ya. Link debe rescatar a la princesa Zelda de Ganondorf porque el muy pervertido se la quiere tronar y así quedarse con todo lo que le pertenece. Link se enfrenta con tres monstruos para conseguir que abra una puerta del Templo del Tiempo, cuando esta abre ahí está Cheik, que por lo que entendí es la misma Zelda disfrazada, este le explica algo no se que porque el juego lo jugué en inglés. De ahí Link saca una gran espada que hace que al sacarla el tiempo transcurra unos años adelante, desde ahí Link deberá seguir templo por templo y matar a un jefe final en cada uno para lograr formar una especie de arco iris que hará que pueda cruzar hacia el castillo de Ganondorf, ahí dentro deberás hacer otro especie de templo y llegar con él, al vencerlo por primera vez el templo se destruye, ahí la princesa te guiará así a la salida, afuera está Ganondorf muy herido y se transforma en una especie de perro humano o no se que mierda, lo tienes que vencer. Al matarlo apareces en una especie de lugar parecido al Templo del Tiempo junto a Zelda, ella te dice unas mamadas y luego aparece el Enten y ahí acaba el juego. Esta es una pequeña reseña del juego a como yo lo entendí, y ya se que me falta mencionar muchísimas cosas buenas pero sería estar escribiendo mucho. Pero igual este es un genial juego, solo vean como Link le da una vergüiza al Ganondorf, por primera vez. ¡Aaah, Corporado! ¡Oculero cómo te atreves! ¡Aaah! 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 Pero mejor adelantemos a donde ya te doy penetraciones Oh si muchísimo mejor Toma, muere degenerado Bueno, otra cosa excelente son las melodías Muy emotivas Solo escucha ¡Suscríbete al canal! Muy buenas, pero como todo juego también tiene lo malo Primero El templo del agua Este templo es una verga Es bien enfadoso y largo Oro segundo El jefe del templo del agua Me cago en él, no para ese jefe Esta horrible me hubiese gustado más que fuese Dark Link el jefe de ese templo Pero no ese Dark Link que peleas en el transcurso del templo Sino uno más fuerte Y lo tercero El puto O-O-O-O-Bú Que te dice un chingo de mamadas Aparece donde sea y si te equivocas y le pones no Oh Si otra vez mirar la mamada que dice Creo que Zelda Ocarina es un juegazo Mejor que cualquier otro que exista ahorita Pero Oro Ahora Su sucesor The Legend of Zelda Majora's Mask Ahoa Otro juegazo Yo jugué primero este antes que el Ocarina y era fabuloso Oro Majora's Mask trata de Link Luego de su anterior aventura Va montado en Epona hacia no sé dónde mierdas Pero en el camino Dos hadas lo hacen caer de Epona Al caer se desmaya por unos instantes Ahí llega Skull Kid Un niño travieso que robó una máscara malina Esta máscara le da poderes extraordinarios Él y su inocencia Agarra la Ocarina de Link mientras él está desmayado Link se despierta y la quiere recuperar Pero Skull Kid salta en Epona y huye Link intenta atraparlo pero se escapa Dentro de una cueva lo encuentra de nuevo Pero con sus poderes Skull Kid Lo convierte en un Deku Dejándolo totalmente indefenso Él llega a una aldea donde se supone Ahí está Skull Kid Pero en el cielo se ve una especie de luna Que va cada vez más cerca Entonces te dan un transcurso de tres días Antes de que la roca caiga Punto cuando recuperas la Ocarina Puedes regresar el tiempo y la luna volverá a alejarse Desde ahí deberás pasar templos Para pedirle a unos gigantes Que te ayuden a detener esa gran luna Y al final derrotar a Skull Kid Pero no exactamente a él Si no a la máscara que le hacía hacer ese tipo de cosas Estos son los gigantes que te ayudan a terminar los cuatro templos adentro Y al final derrotar a Skull Kid Y al final derrotar a Skull Kid Y al final derrotar a Skull Kid Skull Kid Y al final derrotar a 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 Skull Kid Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No te preocupes porque me ha acabado con su sufrimiento. Pero ahora... No te preocupes. No te preocupes. Ahora, las melodías son igual de buenas. Solo escuchen. No te preocupes. 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 No te preocupes.